Yo quiero reiterar primero que la sorpresiva llegada de la pandemia, con sus graves efectos en el país, pues son evidentes, sabemos el efecto en la caída, en el crecimiento de la economía, en el aumento en el desempleo, en el aumento de la pobreza, como otras tantas variables, que no solo lo ha vivido Colombia, sino el mundo entero. Pero tiene algo muy positivo, y es que mostró el talante de un gobierno, su seriedad, su prudencia, su diligencia, su sensibilidad con la ciudadanía y con la problemática que se vivía y sus acertadas decisiones. Por eso, en ese popular tema que se plantearon hoy aquí por parte de las bancadas de oposición, yo me quiero concentrar en el que, a mi juicio, es el que más le importa en este momento a los colombianos. Y es precisamente qué se ha hecho para contrarrestar esos efectos adversos y qué se está planteando para este año. Se ha avanzado de manera importante y quiero resaltar las presentaciones argumentadas, serias de los señores ministros y del superintendente de salud que aquí intervinieron. Insuficiente, claro que sí, porque el tamaño de la pandemia ha sido de tal magnitud que las acciones no han podido satisfacer las necesidades de todos los colombianos, pero es mucho lo que hemos podido avanzar. Quiero iniciar diciendo que 40.5 billones de pesos se han destinado hasta el mes de marzo para tres grandes acciones en materia de contrarrestar los efectos de la pandemia. El primero, para atender la emergencia sanitaria, ya se han destinado 16 billones de pesos. Aquí el ministro de salud planteó unas cifras extraordinarias, como por ejemplo, tener ya hoy 12.000 camas UCI disponibles. Pero yo quiero resaltar dos cifras fundamentales. La primera cifra que quiero resaltar, 253.500 profesionales de la salud recibieron bonificación por 385.000 millones de pesos. Hoy, como nunca, tantos colombianos, tenemos que agradecerle, tenemos que agradecerle a tan pocas personas por esa gran labor que han hecho, como son los trabajadores de la salud. Además, quiero resaltar otro tema fundamental del gobierno del presidente Iván Duque en materia de salud. El saldar gran parte de esa deuda atrasada que había con los trabajadores de la salud por mesadas atrasadas. 474.000 millones se han destinado para que en 922 hospitales públicos, en 37 departamentos, 2 municipios y 5 IPS se comenzaran a poner al día con sus trabajadores. Eso precisamente para reconocer la importancia del sector salud y de sus trabajadores en un momento tan significativo que está viviendo el país. El segundo gran objetivo de los recursos para la pandemia ha sido la atención a los más vulnerables. 14.2 billones de pesos se han destinado para esos hogares que han visto afectados sus ingresos como consecuencia de la pérdida del empleo, de la pérdida de su trabajo informal o simple y llanamente de la pérdida que han tenido en sus diferentes actividades. Por solo mencionar algunos casos para resaltar, 2.7 millones de familias del programa Familias en Acción han recibido ya seis giros extraordinarios. Cada familia el año pasado recibió mensualmente en promedio 330.000 pesos. Oígase bien, 430.000 jóvenes del programa Jóvenes en Acción recibieron en promedio mensualmente 730.000 pesos. 1.700.000 adultos mayores recibieron en promedio 160.000 pesos mensuales. Y mencionar aquí dos programas que han sido muy positivos para ayudar a la población vulnerable. Ingresos solidarios, 3 millones de hogares y devolución de IVA, 1 millón de hogares. Pero yo aquí quiero mencionar lo que viene, que me parece fundamental. El gobierno nacional acaba de anunciar que va a pasar ingresos solidarios de beneficiar a 3 millones de hogares para beneficiar a 4.7 millones de hogares y se está revisando el monto de la transferencia para mejorarlo. Segundo, que la devolución del IVA pasa de 1 millón de hogares a 2 millones de hogares y se aumenta a 45.000 pesos mensuales. Y muy importante en materia social para contrarrestar efectos de la pandemia. Gratuidad en la educación superior para fortalecer ese gran programa que ha sido Generación E. Gratuidad en la educación superior para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Y para los jóvenes menores de 28 años que sean vinculados formalmente, el gobierno nacional asumirá por 5 años el costo a los parafiscales. Extraordinarias noticias dentro de esta gran estrategia de contrarrestar el desempleo juvenil. Y el tercer gran rubro de inversión que se ha hecho es el rubro para superar los efectos adversos sobre el empleo y las actividades económicas. 10.4 billones de pesos con programas como el PAEF que se venció ahora en el mes de marzo y que ya el gobierno propuso su extensión hasta el mes de junio. Pero también con otros programas que han beneficiado a 3.9 millones de trabajadores y un 70% a las micro y pequeñas empresas. Se anunció igualmente por parte del gobierno nacional que se continúa con la ayuda a sectores focalizados, a sectores estratégicos para manejar la pandemia. Esas son las cifras positivas, reales, que muestran la responsabilidad de un gobierno. Aquí los colombianos que han recibido los beneficios saben que estos beneficios se han dado por las circunstancias de la pandemia. Pero el reto sigue siendo grande y por eso el gobierno nacional continúa trabajando no solo en estos temas, sino en la reactivación económica, el compromiso de que las empresas continúen generando empleo y por ello la importancia de mantener los protocolos de bioseguridad y al mismo tiempo las actividades productivas en pleno funcionamiento. Tema importante... Dos minutos, senadora, para que termine. Tema importante es la austeridad en el gasto. El gobierno se ha comprometido para focalizar los recursos hacia estos proyectos y lo ha venido haciendo en el año 2020 y ahora en la reducción de gastos generales y de personal. Por eso, la llamada que hace el ministro del Interior a aquellos que usando los recursos de la Unidad Nacional de Protección por más de medio billón de pesos no tienen compasión con la realidad que vive el país y se han gastado en viáticos una suma exorbitante de dinero cuando hoy el país está exigiendo de todos nosotros solidaridad en un momento de dificultad. Queridos colegas y las personas que nos siguen, nuestro partido El Centro Democrático impulsó la ley que dio gratuidad al proceso de vacunación y definió las reglas del juego. Adicionalmente, como en unión de otras bancadas, impulsamos ese impuesto a los altos salarios del Estado que siempre tuvimos asegurados nuestros salarios. Lamentablemente lo tumbó la Corte, pero creemos que es el momento de la solidaridad por parte de todos. Además, no solo con mercados, con camas sus y con ventiladores, sino una presencia y un correo social permanente para escuchar a los ciudadanos. Pero hoy, más que nunca, se aplica lo que Winston Churchill decía, que el odio juega en la gobernación el mismo papel que el ácido en la química, que todo lo corroe. Y aquí hoy la oposición lo que ha mostrado es que quiere seguir corroyendo las bases de la institucionalidad colombiana. ¿Qué quiere? Porque el gobierno lo ha hecho bien, lo ha hecho seriamente, lo ha hecho de manera organizada y sin politiquería. Quiere corroer una estrategia seria como el plan de vacunación, como los programas sociales, como seguir ayudando a la generación de empleo. Pero aquí este Congreso, de manera responsable, estas bancadas de gobierno, estaremos siempre dispuestos para acompañar las iniciativas a que contribuyan a que el país se reactive, a que las poblaciones vulnerables... 30 segundos, senadora. ...a que las poblaciones vulnerables puedan tener un ingreso y a que, además, el éxito del gobierno del presidente Iván Duque, que es el éxito de los colombianos, se materialice en este año con la vacunación masiva y efectiva, como aquí lo mostró el señor ministro de Salud. Gracias, senadora.